¡Los asesinos están en los pilos! ¡Los asesinos están en los pilos! Esta es su obra, doctor Cedillo, que hoy no fue solo un disparate, sino miles de disparos que acabaron con la vida de 45 mexicanas y mexicanos. Demandamos la renuncia y el juicio para deslindar el grado de responsabilidad del secretario de Gobernación, Emilio Choyfet. ¡Los asesinos están en los pilos! ¡Los asesinos están en los pilos! Lo mejor que sepa que ese grupo victimado, las abejas, sea precisamente un grupo que ha hecho procesos. Pudieron ser abiertas algunas ermitas que habían... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!